y hola qué tal amigos de youtube sean bienvenidos aquí a un nuevo vídeo para el canal y como pueden ver ya estamos aquí en lo que sería el especial 200 suscriptores y bueno quería pedirle disculpas la verdad por la tardanza de traerles este vídeo bueno la verdad es que bueno la pc me me trajo un susto tras un bajón de luz y todo eso pero bueno ya está todo bien bueno tampoco les vine a contar mi vida aquí no bueno vamos con lo que sería el vídeo vale el especial 200 suscriptores vale lo estaré trayendo y que estaré dando este especial bueno serían los los mod que ustedes me han venido pidiendo en el transcurso de los vídeos anteriores y bueno pues eso y bueno sin más nada que decir let's go for a fucking envidia y bueno señores como pueden ver a primera vista los cambios que hacen este gta es que vienen trayendo lo que sería las calles de los santos vale como pueden ver cambian las calles las vuelve hd que se yo más bonita las vuelve y también vendría siendo lo que sería las texturas del juego vale como pueden ver miren el spd se cambian una textura también los avisos como pueden ver los avisos de las ciudades y también cabe destacar que bueno miren las palmeras como se ven también lindas cabe destacar también que las calles nada más la cambian no las cambian lo que sería que los santos no también cambian las que sería lo de san fierro y la aventura van y demás pues y bueno señores como pueden ver también estará aportando lo que sería a las animaciones que han visto en mis videos esta es una de ellas y este también y las otras que también habrán visto vale y bueno ahora es el turno de las armas vale vamos a ir mostrando lo que sería las armas vamos a comenzar por lo básico que sería las 9 milímetros como la pueden ver aquí ahí se la pongo de cerca para que la vean bien una 9 milímetros muy linda la verdad en hd muy realísima y bueno ahí la tiene este también vamos a mostrar a ver cuál viene la silenciada vale aquí está en hd también todas las armas que estaré aportando serían en hd como pueden ver muy linda la verdad quiero recordar que todos estos monos son hechos por mí ni nada por el estilo son recopilados del internet y bueno son los que me han gustado así y agarrado para uso personal vale la silenciada ahora vendría siendo la de ser que es la que verán en mis vídeos que uso que en realidad viene siendo una blog con todos sus veticos linterna láser y esas cosas como pueden ver muy linda la verdad una de mis preferidas y también estarán saliendo con unas armas que no salen en los vídeos claro porque son no son muy muy normales en los servidores de roleplay en los que suelo grabar aquí estarán viendo con lo que sería la escopeta que ésta será habrán visto en algunos vídeos la escopeta larga está normal muy linda la verdad la escopeta recortada como la pueden ver aquí ah y se me olvidaba decirle también los sonidos también lo estaré aportando arco pueden ver el escuchar los sonidos vamos a mostrar a ver la de ser vamos a mostrar a ver la de ser bueno ya me pierdo la de ser este la uzi como la pueden ver y le estaré mostrando los sonidos también los sonidos también vienen con el paquete la mp5 que es otra de mis armas favoritas aquí como pueden ver muy linda la verdad muy linda muy realisima se ve como pueden ver y bueno la mp5 la ak-47 como la pueden ver aquí no la qmp5 que es otra vez la mp4 la t9 La Sniper, como la ven aquí Y la EDC, que no es muy cómoda en los servidores de roleplay que juego Y por último vendría haciendo lo que sería el rifle de caza Vale, el rifle de caza Ya vendrían haciendo eso ya todas las armas Todo el paquete de armas Y bueno, que más podría hacer así Bueno, creo que no me olvido de nada, creo Ah, también estaré aportando lo que sería la mochila Que para los que la recuerdan, el paquete de textura de mochila Que salió en mi video de mi primera misión como detective Vale, que hubo un men que me la pidió Bueno, también estará en este paquete Aunque no la estaré mostrando Y bueno, si no saben cuál es, los invito a ver el video Y bueno señores, también como pueden ver Estaré aportando lo que serían las luces que se reflejan en la Falto Estas luces que me han pedido mucho en los comentarios Y también la patrulla que están viendo La estaré aportando Y más la otra patrulla que han salido en los videos Y no sé si ya lo he mencionado antes Pero también estarán estas luces que se reflejan al disparar Un destello que sale alrededor Ya lo veo Vale, esas luces que salen alrededor También estarán en el paquete Y bueno señores, hemos llegado al final del video de hoy Espero les haya gustado Y bueno, antes de despedirme Quería añadir algo, vale Que es lo que sería el cielo Que se me ha olvidado mencionar en el video Como pueden ver Es un cielo que se ve muy real Muy lindo la verdad Y vamos a mostrarlo aquí en diferente tonalidad Para que vean como se ve Y bueno, también quería acotarles Que este GTA es de bajo recurso, vale Así que no se preocupen Pues podrán correrlo en cualquiera PC Y bueno, eso será todo Sin más nada que decir Hasta la próxima